Eres una boneca, que es un maluco por ti, perdido no te jure Eres una boneca, que es un maluco por ti Eres una boneca, que es un maluco por ti Eres una boneca, que es un maluco por ti Eres una boneca, que es un maluco por ti Eres una boneca, que es un maluco por ti Eres una boneca, que es un maluco por ti Eres una boneca, que es un maluco por ti Eres una boneca, que es un maluco por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!